youtube rewind me encantó youtube rewind me encantó youtube rewind y aquí voy a explicar por qué señores en mi reacción de youtube rewind este mi reacción como hicimos el año pasado que recuerdan cómo fue el año pasado que fue un desastre y voy a explicar aquí por qué fue me encantó algo que quiero aclarar del vídeo de mi iphone xs que muchos años diciendo que marciano que pendejo que tantas veces que daña el teléfono yo estoy acostumbrado a tener teléfono a prueba de agua ok yo no puedo estar en una piscina y no meter mi teléfono a tomarme fotos entonces tomando alcohol fue que se me olvidó tomando alcohol y eso puede pasarle a cualquiera así que deje de culparme como que no 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 eso no le pasa a nadie me pasó a mí y no yo lo dije no fue culpa nada que ver con apple ni nada de eso ahora vamos a ver el youtube rewind porque yo digo que me encantó mira qué pasa que youtube rewind y me imagino que muchos lo han visto el año pasado hicieron un desastre y mira como ellos comenzaron este año por hay que analizar para entender este youtube rewind de este año hay que analizar el del año pasado y por eso es que este año yo lo comenzaron de esa manera mira ahí ve el vídeo el rewind ok eso solamente rewind de todo 2019 cuando llegó el 2019 al primer día entonces ahí ellos se están refiriendo al youtube rewind del 2018 que ahí fue que llegó el 2019 como que dieron un retroceso desde ahora eso es lo que han mostrado aquí hasta aquí que y para ustedes recuerdan eso que sucedió con el youtube rewind del otro año había muchos creadores y a eso es lo que a la gente le gusta ver a su creador favorito ahí pero la actuación y la historia era muy boba mira los los review entonces están poniéndolo que eso fue muy raro todo el mundo mira a este man que lo pongan a mí me encantó que yo soy seguidor de ese man no me acuerdo y ton y chan de y chan films y chan me encanta ese creador este también no me gusta mucho porque medio controversial pero él es bueno le como un hack spanish diría yo lo pusieron mira pusieron varios creadores reaccionando y ponen youtube rewind 2018 el vídeo con más dislike en youtube o sea wow eso es algo grande increíblemente grande 16 millones de dislike mira en el 2018 nosotros hicimos algo que a usted no le gustó en el 2019 vamos a ver lo que usted le gustó porque ustedes son mejores que nosotros en esto coño loco yo cuando vi eso ya me compraron porque yo dije wow recapacitaron del disparate que hicieron ya entienden que a la gente no le gustó el youtube y bueno ahora cómo lo van a hacer este año que usted esperaba que lo hiciera quisiera lo mismo que el año pasado buscar a youtuber para que actúen hay cosas que hay que entender de youtube y yo que he venido viendo cómo ha crecido youtube yo aparte de ser creador de contenido yo soy también un usuario fiel a youtube o sea la aplicación que yo más uso es youtube yo no uso mucho instagram yo no uso mucho yo consumo demasiado youtube y yo sé que lo que ellos quieren hacer y quiero y yo he venido viendo también cómo se ha desarrollado youtube de wine que hicieron ellos a ver no sé si esa canción tiene copyright por ahí hay una canción sonando y van poniendo los vídeos con más visitas del 2019 los vídeos con más views y lo di lo ponen en distintas categorías mira la chica que hizo el tesla eso fue ese vídeo tiene como 20 millones pues ponen a llena marvel un poquito creo que esa es llena marvel no me quiere que está llena marvel me gustó que saliera ya un poquito que están haciendo no lo invitaron a crear un vídeo sino que están tomando los mismos vídeos de ellos con los cuales ellos hicieron viral porque qué pasa la chica que hizo el tesla si le invitaban a ella y la ponían en el youtube rewind yo no iba a saber porque yo no yo vi el vídeo pero yo sé que ella se hizo famosa por lo del tesla tú sabes quién es ver a la que hizo cogió un tesla y lo volvió un pico truck ella tomó un tesla normal el tesla 3 creo que era el 3 o el modelo s y lo rompió atrás y le puso una vaina para montar cargamento lo hizo un tesla truck famosísima si hubiesen puesto la cara de ella solamente si hubiesen invitado a a japón a grabar youtube rewind y ponen la cara de ella yo no iba a saber pero que hicieron pusieron el vídeo con el cual ya se hizo viral lo pusieron ahí ella en sí no es tan famosa pero lo que ella hizo lo que la hizo famoso entonces si hubiese puesto a ella hubiesen pagado un pasaje que es otra cosa el dinero que youtube se ahorró con este rewind fue increíble porque piensen en todos los creadores cada uno de esos creadores déjenme decirle que por lo menos para ellos salir aunque hay algunos que dijeron que no le pagaron yo no lo creo eso yo creo que le dieron sus miles de dólares estamos hablando más de 10 mil dólares solamente por ir y participar yo creo yo ignorantemente yo además del viaje la producción la edición del vídeo los que escribieron el vídeo todo ese dinero se están ahorrando todo ese dinero al hacerlo de esta manera a mí me gusta porque yo trabajo para youtube es como que tú trabajes para una empresa que hace agua y en vez de desperdiciar el dinero lo use para otras cosas a mí me gusta por eso también que no hubo un desperdicio de dinero ok el vídeo es trending número uno como quiera sin desperdiciar tanto dinero que mandando youtuber volando por otro lado poniéndolo a actuar una de las grandes quejas del youtube rewind del año pasado es que muchos youtubers famosísimos lo invitaron a youtube rewind fueron actuaron y en el vídeo no salieron porque no dio espacio eso es algo que la gente tiene que entender diferente ahora de youtube 2019 a youtube 2011 2012 2013 que ahora hay demasiado youtubers no es demasiado no voy a decir como que es malo era no sino que hay muchos youtubers porque youtube ahora es mundial por ejemplo aquí en mi país se pueden contar con una mano los youtubers con más de un millón pero en méxico son muchos más de un millón en colombia youtubers en ecuadora youtubers hay muy youtube es inmenso para meter todo ese youtube global en un solo vídeo por eso que comenten esos errores de los que cometieron el año pasado por ejemplo yo creo que amar a mkhd le pagaron porque él usaron varias veces en el vídeo hablando del año pasado entonces aquí sigue varios vídeos y que que se dedicaron a hacer poner vídeos virales tú te das cuenta que son vídeos no producidos que eso es lo que era youtube eso es lo que es youtube con el youtube rewind del 2018 era un vídeo ultra producido con will smith con actores con gente de la televisión aquí no aquí ellos están tomando los vídeos de la gente que se fueron virar por x o por y razón y lo están poniendo con la calidad que tenga el vídeo por eso a mí me encantó youtube rewind porque es un rewind de lo que pasó es un recordatorio de lo que pasó con obviamente los vídeos más relevantes del 2019 jugada mira que esa y me encantó que saliera ahí parece que tuvo muchas visitas para estar ahí obviamente otra no la conozco pero yo no yo sé quién es ella uff we made this most like creators un conteo eso es lo que hizo youtube ahora un conteo de los creadores que la rompieron en el 2019 y ya se salvaron para mí fueron inteligentes y si 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 vamos a estar haciendo una vaina una producción gastar millones de dólares millones de dólares para que la gente no le guste porque la visita la tienen como quiera es youtube rewind o sea es youtube rewind mira creador creador haciendo cosas increíbles o sea este man que es ruso yo no lo conozco yo no lo conozco pero lo que te estoy diciendo fue en los creadores mundiales andy animation también grandísimo james charles no more lies 2.4 millones aunque fue un poquito de controversia pero bueno no sé qué hizo este más no lo conozco pero fue grande 2.8 millones millones de likes son los vídeos no que tienen más view los vídeos que tienen más likes y fíjate tuve el vídeo y una vaina que no está producida de qué diablo se están quejando ahora de que no le gustó el youtube rewind si esta es la esencia de youtube vídeos que se fueron virales y la gente le dieron millones de like mira un viejito mira un viejito con una cosa ahí con un slime que se que 2.8 millones de que diablo se están quejando yo no entiendo va que si o que el tipo que hizo las 54 voces un tipo en una habitación de un hotel haciendo lo que era la boda de al putipay 4.7 millones de likes fue viral obtuvo 4.7 millones de like aunque usted no le guste pivés aunque usted no conoce aquí en el putipay fue cosa que a la gente 4.7 y eso son solamente likes eso no es visita sabes que hay mucha gente que veo vida y el número uno mister bis no mames 10 millones 10.9 millones de visitas en un video MrBeast ¿Tú sabes quién es MrBeast? ¿Qué yo dije? Perdón, likes MrBeast, un creador Es el Es el mejor creador No es el youtuber más grande Ni nada de eso, pero el mejor creador de contenido Ahora yo tengo una queja Una queja, pero Si no dieron los views Por ejemplo, tecnología No pusieron ningún Como, porque ahora lo van a dividir por categoría Música, tal, tal, tal Pero al mismo tiempo yo digo Si, no Es que también Es difícil que compita Tecnología con cosas De chistes y cosas así, es complicado ¿Me entiendes? Complicado, lo que hacemos Noticias, tecnología, política Los creadores de ese tipo de contenido La tienen un poquito difícil Pero YouTube podría agregar Una categoría de tecnología Y ahí ponernos aparte ¿Me entiendes? Aunque yo No iba a estar en esa lista Porque Marcus Mark Zuckerberg Dike, Mark Zuckerberg Marcus Brownie Unbox Therapy Hubiesen estado ahí Jonathan Morrison Me hubiese gustado Que lo pongan Al otro lado Como que Y los mejores en tecnología Fueron Pero Tal vez necesitamos Trabajar más A los que creamos Contenido de tecnología Tecnonauta A lo mejor en tecnología En español Tecnonauta Hubiesen salido ahí Tal vez Yo por ahí No sé Quién sabe Pero En el puerto 105 Hay que seguir trabajando Eso es lo único que yo digo Porque esto me inspiró A mí también muchísimo Con lo que viene ahora Me gustó mucho Y ahora vienen los videos musicales Que más gustan Le voy a bajar la música Porque no quiero copyright T-Series Yo no sabía que habían sacado Una canción La gente de T-Series 10 millones de like Chicken Norse Soup J-Hope Esa canción me la enseñó El hijo de Gabriel Saludos Sebastián Te extraño mucho Y nos veremos pronto 5.8 millones de visitas Yo espero que haya sido No, no fue esa Fue otra De un vaquero Que él me enseñó Daddy Yankee Con calma Muchos millones de views No vi cuántos Lil Dick Earth Ariana Grande 9.1 millones Este fue el que me dijo El de Old Town Road Old Town Road Ese fue el que me enseñó Sebastián Lil Nax 9.6 millones de likes 10.3 bill Tú ves porque A los creadores YouTube lo puso En una categoría aparte De lo de música Porque esto Iban a ganar Son 10.3 millones Que tiene el número 4 Eso es lo que tiene Mr. Beats ¿Me entiendes? Y este es el número 1 Blackpink Kill This Love 10.8 Que yo no sé Quienes son esa gente Pero son los que Están famosos ¿Tú sabes qué? Porque hay muchos A muchos les dolió Porque no vieron Lo que ellos siguen Y no se puede ser Así en la vida No se puede ser egoísta Ah no Porque no me interesó Es que Hay mucha gente Que cree que YouTube Es una comunidad pequeña No manito YouTube es muy grande Ya Nosotros somos Una comunidad Entre esta comunidad Marciano Tech Una pequeña comunidad Que yo voy a hacer Mi Marciano Tech Rewind Los videos más vistos Por ustedes Así mismo Yo lo voy a hacer Y los mejores videos De los dos canales Que yo hice uno El otro año Me encantó Como que ese video No se puede ser así Mezquino No sé quiénes son Esta gente Lo pusieron 12 millones Y el número 1 Ni la conozco Señorita 13.9 No Una gente ahí No sé quiénes son Videos de dance Most likes Leyeron una categoría Pero aquí son 5 Tienen mucho menos likes Pero son videos más producidos 683 mil 830 mil 897 mil Y 965 mil Eso está ayudando A esos jóvenes Que crearon ese contenido Videos de baile Pum Gaming También O sea Yo lo voy a dar para adelante Porque en verdad No vamos a verlo todo Fortnite También Maquillaje Me gustó mucho Que entraran a lo de maquillaje He visto yo en mi vida Un video de maquillaje No Pero son cosas Que a la gente le gusta 540 mil Likes El número 3 1.3 millones De likes Tú es Ahí ellos podían Eso es mi única queja Shane Dawson En vaina Bueno Porque era maquillaje también Ahí ellos tenían que entrar Algo de tecnología Aunque los likes Iban a ser mínimos Por eso es que si usted quiere Que YouTube Cuente con nosotros Los creadores De contenido de tecnología Usted tiene que darle like A los malditos videos Ay que YouTube No agregó a los de tecnología No No fue YouTube Es que YouTube Va por la gente Que le den like Y si la gente apoya Esa es la verdad James Charles Número 1 En video de maquillaje Duro Y después continúan aquí Creo que dan otro Esto es sorprendente Me encantó que agregaran esto Los creadores Que han Que la han roto En YouTube Desde cero El número 10 Hizo su canal En febrero del 2019 Y tiene 1.6 millones de seguidores Ya se me pasó Ya con el El número 10 Ya me pasó a mí No, no No me pasó No me pasó Yo tengo 1.9 Casi El número 9 Tiene 1.9 El número 8 Ya se me El número 8 Tiene 1.8 El número 7 Tiene 1.9 Pero que pasa Porque estos están aquí Porque las rompieron Crearon su canal O subieron su primer video En el 2019 Y llegaron a tener 1.9 millones de seguidores ¿Tú entiendes eso? En 10 meses En 10 meses Lo que yo he hecho En 10 años Loco Yo no me siento mal Por eso ni nada Pero Es algo que está sucediendo Y me gusta que YouTube Lo resalte Mira eso Otra Otra Mira, mira Una Su primer video No mames Su primer video Subió Junio del 2026 Junio 6 meses Tiene 2 millones de seguidores En 6 meses 2 millones de seguidores Un tipo Noa En junio Y tiene 2.7 millones de seguidores Magne 2.6 Junio 2.9 millones de seguidores 1 de agosto Agosto Y tiene 3.2 millones de seguidores Esas son cosas que yo no sabía que existían Y por esto me gustó YouTube Rewind Tal vez Ah no Marciano Pero ellos son famosos Puede ser Mira este canal de Brasil Eso es bueno también Que pusieron canales de diferentes países Pero que las rompieron Ay que no pusieron canal en español Bueno Lamentablemente Canal en español No la rompieron O si la rompieron Fueron muy controversiales Tú sabes que a YouTube No le gusta la controversia No te hagas O sea YouTube se está abriendo No crean No son malos Y yo creo que no voy a poder Felipe Neto No lo conozco Pero parece que es duro PewDiePie Un millón Yo dije Coño Que pongan a PewDiePie Sigue reinando Como creador aparte Míralo ahí El primero en llegar A Las cuatro billones De views No y también tiene un You dislike Te suscribiste Compartiste Escuchaste Gracias por romperla Este 2019 Y ya La Mira Badabun Mira Ah pusieron esto De los primeros Creadores de otros países En romper el récord Por ejemplo Esta muchacha Kyla Seidel La primera creadora Thai En llegar a 10 millones de seguidores O sea Es como que digan El primer dominicano En llegar a 10 millones Algo así Badabun El primer canal De español En En qué Pero es que no lo leo En llegar a los 10 millones Badabun Ok Ah no Badabun es el canal En español más grande Ahora mismo Están ahí Las rompieron Haciendo cosas malas Y todo Las rompieron El video de Artista francés O sea Pusieron diferente Categoría Celebrando Señores Esto Yo estoy contento Con YouTube Rewind Porque lo que está Aquí yo no voy a ver Y criticar nada Porque lo que están Mostrando aquí T-Series El primer canal En llegar a los 100 millones De suscriptores Le ganaron a PewDiePie Ahí El primer canal De Sport En llegar A los 10 millones De seguidores O sea Te están dando Vaina Para que tú veas Por qué están aquí Y están Están usando Los mismos videos De ellos No es como Que te lo están poniendo Creado Que tú no sabes Quién es Esa gente Rosalía A ver Rosalía Pasó Un billón De visitas Con un solo video Video de carro El primero En llegar a 10 millones Vete O sea Hay mucha información Hay que verlo dos veces Para entender Toda esa información Y yo estoy contento Con YouTube Rewind YouTube Rewind Estuvo bueno Esto es lo que ellos Deberían de haber hecho Y es un YouTube Rewind Global Ahora No quite No quite Que YouTube Latinoamérica Pueda hacer algo De la gente Que hace Crear contenido En español No tengo No tengo Quejas Lo único De tecnología Pero Yo me puse Yo me emocioné Mucho Cuando salió YouTubers de tecnología En YouTube Rewind Pasado Ahora no salieron Le faltó Esa categoría De tecnología Eso es lo único Que yo veo malo Pero Mucho mejor Que el año pasado Y si vemos El primer YouTube Rewind Que fue del 2011 Dani Tiene que agregar esto El primer YouTube Rewind Si lo ven Es lo mismo YouTube Ese golpe Que le dieron Hizo que Ellos regresaran A sus principios Con el primer YouTube Rewind Si usted se fija Es lo mismo Rebeca White Rebeca Black Diciendo Este YouTube Rewind Esta fue la primera Vez que ellos Lo hicieron Y ahí Lo que tú vas a ver Es el mismo Conteo De los videos Con más visita Los videos Que rompieron Los videos Que tienen más likes Si tú te fijas Un montage bonito Volvieron a sus inicios Entonces aquí Fíjate Fíjate lo similar Que es El YouTube Rewind De este año Mira Pum Videos que Todos esos son videos Que tuvieron Mucha visita Y por aquí Ellos comienzan Como que un conteo El video Número 10 Esos son El video Número 9 Un poquito Más simple Obviamente YouTube no era Tan grande Como lo es Ahora Mira Video Número 8 Video Número 6 Video Número 4 De los niños Hablando Yo estoy viendo El YouTube Rewind Del 2011 Ocho años Después Yo veo ese video Y yo recuerdo Lo que rompió En el 2011 Esa es la idea De YouTube Rewind Y para mí Que esa fue Desde que se hizo Pero se desviaron Un poco El video Que rompió En el 2011 Con dislike O con like Porque aquí era más Por view No por like El de Rebecca White El de Rebecca Black Friday Friday Para que la escuchen Y por eso La ponen a ella De host Ahora no pusieron Ningún host Porque eran Demasiadas categorías La gente se iba A poner celosa Y yo creo Que eso fue Por eso Es que Ese YouTube Rewind Tuvo mucho dislike Ese año Porque pusieron A Rebecca Black Una persona Que obtuvo Mucho dislike Ahora ¿Por qué? Yo vi un comentario Que ¿Por qué tiene Tanto dislike? Bueno El internet No perdona El internet Es así La gente le gusta Montarse en el tren Del mame Mucha gente Y YouTube se da cuenta De eso Estúpidamente Lo hacen La gente Entra al video Y sin verlo Le da dislike Al video Sin verlo Le da dislike Al video Y YouTube lo sabe YouTube sabe Y YouTube dice Ah esos son gente Porque el video Yo lo vi desde que salió Y tenía Como 15 mil likes Cuando yo lo vi Y tenía como Como mil dislikes Tenía más like Que dislike Ahora está Déjame ver 1.6 millones de like Y 3.4 millones de dislike Esto ha sido todo Por este video Mi gente Si les gustó Como siempre Una manito arriba Bien hecho YouTube Y vamos a seguir trabajando Para el próximo año Romperla Vamos a seguir Gracias.